El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso, programa de viernes. A esta hora ya después de que tanto padres como niños han ingerido algunos sus alimentos, vamos a tener un programa que seguramente nos va a hacer de mucho provecho, tanto a los padres como a los niños. Eso sí, esperamos nos hayan seleccionado. Buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. No, yo sí creo que nos hayan seleccionado. Y sobre todo porque es que el tema de hoy tiene que ver con esas ocasiones donde muchas veces los niños no comen, no reciben ciertos alimentos y uno como padre no entiende por qué. Y como le decían a uno cuando uno está chiquito, no se va a comer eso, vea como hay de niños muriendo de hambre en la calle, la gente en África, se lo come todo, mi alfavor. No quiero, no quiero. Pero uno cree que a veces es un capricho y puede que no, puede ser un trastorno muy serio además. Lo que pasa es que yo pienso, de nuevo buenas tardes, que es normal que todos los niños elijan, de hecho los adultos lo hacemos, hay cosas que decidimos no comer. Pero de ahí a que sean más los alimentos que rechazan a los que son capaces de ingerir, hay una gran diferencia. Eso se llama alimentación selectiva, un trastorno que se llama así, la alimentación selectiva. ¿Por qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Con qué otros trastornos a veces suele confundirse? ¿Cuándo estar alertas? ¿Cuándo buscar ayuda? ¿Qué es lo que sienten los niños? Además que los hace rechazar cierto grupo o tipos de alimentos, es lo que vamos a aprender hoy. La alimentación sin duda es una de esas grandes preocupaciones, dolores de cabeza de las mamás. Acá hemos tocado el tema varias veces con distintos métodos y esto hace parte de todo este proceso de la alimentación. Así que bienvenidos, sé que van a disfrutar mucho este programa porque es de esas cosas que uno dice, ups, pasa. A mí me parece muy interesante y llamativo porque es que además es un trastorno que lo han reconocido como tal muy recientemente porque siempre estuvo relacionado como a la mala educación del niño, entre comillas, o a un niño caprichoso porque tenemos la creencia más de que es que uno aprende a comer viendo, ¿cierto? Por la costumbre de él y muchas veces... El ejemplo, el ejemplo. El ejemplo que siempre hemos dicho. Y muchas veces no es ni siquiera una cuestión cultural el hecho de que rechacen algunos alimentos. Hay gente a la que no le gusta el sancocho pero toda la vida ha visto comer sancocho. Estos son casos muy diferentes y muy especiales, o sea que un programa que nos va a alimentar mucho. Empecemos a conectarnos de una vez con este testimonio de esta niña que solita decide no comer animales y aquí está su explicación muy clara, contundente, alimentación selectiva. No, 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 nada. No, 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 nada. No, 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 nada. ¿Por qué crees que no quieres hacer eso? Porque hay animales y me gusta animales. ¿Qué crees que no quieres hacer eso? Entonces, ¿qué queremos hacer si no quieres comer carne y carne? No, no me gusta comer carne y carne. ¿Cómo qué crees que no quieres comer? ¿Fish? Ya. ¿Fish? ¿Es un animal? Ya. No, no, no. I Won't eat that either. Oh my God, so... I won't eat animals. Ah, ok. ¿Por qué te quedas sorry por los animales? Porque ellos son buenos, y yo sé que nosotros cocimos a veces, que no es muy bueno, y yo sé que le gusta a los animales, pero eso no es bueno para ellos. ¿Y crees que ellos sufren? Pura ternura, pura ternura. ¡Ay, qué hermosa! ¿Quién la va a obligar a que come un pan de pescado después de hacer la cara a uno? Sí, es que yo tampoco creo que les guste mucho que los metan al horno, la verdad. Hermosa, qué explicación tan clara, tan contundente. Y nos conecta con el tema, no es propiamente el caso, lo tendremos en la vida real, pero hoy hablamos de alimentación selectiva, los niños que eligen comer un número muy reducido de alimentos y rechazan los demás. ¿Por qué? Lo vamos a ir descubriendo, aquí está nuestra vida real. Hoy tenemos en la vida real a una mujer muy querida en este programa, ya nos ha acompañado. ¡Ex experta! ¿Ah? ¡Ex experta! ¡Ex experta! Ahora mamá de la vida real, Lina Vázquez, mamá de Juan Rafael. Bienvenida, Lina. Muchas gracias, Lina. Lina, que ha sido nuestra odontopediatra de cabecera, hoy nos trae su historia en la vida real. Bienvenida, Lina es mamá de Rafa y pues bueno, tiene toda una historia con este tema de la alimentación selectiva. Yo la conocí por ella, yo dije, esto lo tenemos que hacer en paso a paso. ¿Cuál es la historia de Rafa? Bueno, Rafa es un niño sano, muy deseado, en un embarazo normal y comió bien. Tuvo lactancia casi 11 meses, perfecta, sin problema. Cuando empezó la alimentación complementaria también, sus sopas y le daba hasta mal genio cucharita porque le gustaba tomárselas enteras. De todo, aullama, aullama, lo que fuera, verde, amarillo, de cualquier color, sin sal, por las recomendaciones de los pediatros. Quien decía, no tenía mucho gusto. No sabemos decir exactamente en qué momento pasó, pero más o menos al año que empieza como la inapetencia fisiológica, Rafa simplemente dejó de comer. Dejó de comer es que le dio como una gripa o algo así, pudo haber un evento que se murió mi padre, entonces también hay unas tristezas ahí, todo tiene su fondo, ¿cierto? Y pues el pediatra también en el momento me decía, tranquila, eso es normal, eso es una fase. Por la que todos pasamos y aquí decimos, mire, es normal, a veces tienen muchas ganas de comer, otras veces no, igual que nosotros. Un día amanecemos con ganas de comer, arroz en el mundo, otro día no nos provoca nada y hasta ahí uno entiende que es normal. Exacto, pero dentro de las creencias que tenemos las mamás también es que una mamá es bien, buena mamá, si se dijo come todo. Y hay una intranquilidad, hay una cosa como, pero ¿qué será? No se está alimentando bien. Y en fin, tuvimos un tiempo de espera, ya ha pasado un año, entonces Rafa ya tenía dos años y no mejoraba absolutamente nada su actitud. ¿Y en ese año que comía? Bueno, en ese año que comía puras porquerías, que también uno dice, bueno, a mí me encanta la bioenergética, la respeto mucho, dice, no, los niños son muy sabios, deje lo que él elija. Él solo elige nuggets, cosas fritas, apanadas, papa frita, dulces, le encantan los dulces. Uno dice, no creo tanto, o sea, estoy dudando de esta sabiduría interior, sí, porque no estás comiendo lo que nos han enseñado que alimenta, la proteína, dónde están los vegetales, las frutas, todo eso. Entonces, en ese año, digamos que fue todo un experimento, hicimos, ustedes se pueden imaginar, lo que ustedes quieran, lo que tantos papás han pasado acá, páguele la comida en la guardería, porque si ve comiendo a los otros niños, entonces va a comer, cero, la platica se botaba, o sea, no la prueba. Y no solamente es el tema de decir esto sí, esto no, sino que la actitud frente a la comida de él era diferente. Él siempre se voltea, tiene un rechazo corporal, empieza a hablar unos temas como, tengo pesadillas con un sándwich que me come, o en estos días, para resumir, la profesora del colegio preguntó que a qué le tenían miedo, a qué le temían, y él levantó la mano y dijo, a la carne. Fue muy cómico en el momento, pero dije, no, no es tan cómico, hay algo de fondo que no. Ahí empezamos, bueno, de la guardería me dijo, váyanos de la psicóloga, fuimos a una psicóloga muy querida, y yo dije, no, mamá, lo que pasa es que usted está muy ansiosa. Yo, pues, que es un círculo vicioso, sí, ya llevo un año largo, sí me genera algo de ansiedad, pero listo, yo me relajo. ¿Pero qué le dimos en ese año, entonces? Núgets, papitas fritas, comía uvas, o come uvas, pero Isabelas, de las pequeñitas. No, cualquier uva, solo eso. Solo eso. Las harinas las recibe bien. Sí, todos los nuggets. Ah, pero bueno, también los chistos, uno lo hace en casa, él dice, no, esto no es nugget, tiene que ser el que a él le parezca, el que a él le huela, porque él con los olores también tiene una cosa súper interesante. Él pasa por algún sitio y dice, me quiero vomitar, esto es horrible. Entonces, ese año come harina, pan, arepas, tostadas, granadilla, huevo por ningún lado, camuflado, en tostada francesa, que no sepa qué es huevo. Pero, pero es, y uno entra también en un juego de, cómo se lo disfrazo, las formas, hemos hecho todo, títeres, la forma, si es en forma de corazón, si es en forma de transformer, si es en forma de, no, simplemente él sabe. Camuflada la comida, entre pastas, se le metía el salmón, él no, o sea, o a metro sabía que tiene adentro. Esto no es lo mío. Ponelo loco. No, quítale eso que tiene adentro. Tema súper loco. Yo metí pollo al yogur, por ejemplo. ¿Pollo al yogur? Tratando de que comiera pollo. A mi marido. Y le dice que era yogur de qué. Uno hace todas las estrategias. Exactamente, lo que se te ocurre. Entonces ese año, ya después la psicóloga me dijo, relájese, luego fuimos donde otro pediatra, que dijo que no se puede agredir al niño. Seguíamos en los dos años. Sí. Sí. Vamos en ya dos años y medio, no se puede agredir al niño, va ofreciéndole, sigue insistiendo con tranquilidad, que no se enganchen en un problema, que se vuelve un drama en la familia. Es que la hora de comida, yo le digo, la hora feliz, trate de que compartimos juntos, hablamos, contamos historias, pero era siempre un drama, porque Rafa para él la angustia, ya no quería ir a la guardería cuando le teníamos que pagar la comida, no quiero volver allá. ¿Por qué? Porque dame la comida que no me gusta. Socialmente también a veces se pone un poco complicado los fines de semana, una piñata, perro caliente, no come perro caliente, no come pizza, no come hamburguesa, nada de lo que socialmente hay en una piñata. Otro tema, el segundo paso, tal vez un pediatra me dice, déjelo aguantar hambre, un niño con hambre, come. Come lo que sea. Lo que sea. Porque mucha gente también dice, es que usted es muy flexible, una mamá muy alcahueta, te lo estás tirando, el niño es malcriado. Dije, listo, la solución es déjalo aguantar hambre, que aguante hambre. Estuvo cuatro días sin comer, prácticamente nada. Él ayuna sin problema, ya su cuerpo aprendió a ayunar porque si no hay lo que a él no le gusta, él está sin comer y pasa. ¿Pero cómo fue, por ejemplo, esa aguantada de hambre? Cuando él pedía... Hablamos con él, entonces no, la técnica es como ofrécele el desayuno, si no se lo come se lo guarda, si ese desayuno se lo vas al almuerzo y así, no sé, hasta que se descomponga la comida, no sé hasta qué momento. Pero él simplemente es, no, no, al primer día dije, al segundo come, porque al segundo casi todos come, al segundo no, y hizo un episodio de gastritis, empezó a vomitar. Claro, no tenía nada de alimento en su cuerpo y fue también por la noche que yo dije, aquí ya no veo tanta manipulación consciente de parte de él, simplemente no lo recibe, no lo acepta, su cuerpo lo rechaza. Rechaza, su mente también. Y su mente lo rechaza, su ser, no sabría decir, pero entonces dije, no, esto no es conmigo, díganme mala mamá lo que quieran, pero no lo voy a dejar aguantando hambre. ¿Se le dieron los nuggets? Ya empezó a comer... ¿Se compraron los nuggets porque no recibe los de la casa? Exactamente, el nugget, come cereal por la mañana a veces. ¿Frutas recibe? Solo uva y sabe... ¿Come cereal hoy después de un proceso o desde siempre ha comido cereal? No, también eso ha sido como un pequeño avance, porque a veces hasta la comida no es nutritiva, uno dice, no importa, con tal de que pruebe, porque ya el tema es, no te lo tienes que comer todo, prueba, inténtalo, y dale no solamente una oportunidad, sino dos o tres. Queda siempre la petición de uno como papá, no me diga que no se lo va a comer sin probarlo, pruébalo y si no le gusta. Exactamente, exactamente, por lo menos probar. Ya, entonces a los tres años también estuvimos como, no, más relajadas, el tema de la alimentación siempre ha sido como afecto, la madre, entonces estar presente, pero sin pelear, sin drama, sin llanto, ya la palabra es Rafa, ya Rafa educadamente dice, no quiero, gracias, porque antes era la pataleta de llorar, se le dañaba el día completamente, no, yo creo que no nos ha faltado sino como regresión, ese tipo de cosas, pero el resto... Hay un número de alimentos, por decir, recibía seis alimentos y ya están, no pasaba de ahí, los tenemos codificados. Cinco o seis alimentos y yo creo que ya vamos como en doce. Y ya vamos, es como en doce, ¿tiene cuánto Rafa? Cinco años. Bien, es que no veo a Lina muerta de la risa, pero esto ha sido toda una angustia, o sea, después de elaborar un proceso. Pero Rafa además tiene un hermano. Rafa, Gaby tiene tres años. Tiene tres años y con él la situación normal, pues igual. Digamos que si hay un tema, Gaby come muchísimo mejor y antes dice que se ayudan, se come lo de Rafa, como yo, yo te colaboro, tranquila, le encanta comer, no tiene tema, come todo, desde pequeñita siempre y se come todo lo de Rafa. Entonces ha sido un drama, inclusive cuando me invitaron yo dije, a mí ir a hablar de odontología no me da pereza, pero esto me da como, todavía genera un poquito de angustia, de ansiedad. Y bueno, ¿en qué vamos? Vamos en que se me apareció una persona muy especial que gracias a Dios la van a conocer ahorita, la doctora Marta. Bueno, yo fui donde ella en diciembre del 2000, bueno, un año, un mes antes de que Rafa entrara al colegio, Rafa entró de cuatro años. Entonces, claramente después de tantas cosas, ella lo vio, lo analizó, dijo, es que es claro, Rafa tiene, y le dio un diagnóstico de neofobia y es como temor a lo nuevo. Pero ya él conoce cierto grupo de alimentos y en su inconsciente ancestral, no sé cómo se dirá, es, siente que si prueba algo nuevo se puede llegar a envenenar o algo así, de seria la cosa, como que dice, entonces ya sí lo respeto, ya esto no es mala educación. Y que eso tenía algunas consecuencias que ya la doctora les dirá, pero Rafa no tenía ningún problema, ni social, ni de talla, ni de peso, ni neurológico. Entonces dijo, no, no necesita terapia, que le sigas insistiendo, con amor, con tranquilidad, todo va a pasar. Rafa entró al colegio y yo no quise contar nada en el colegio, para no estigmatizarlo, y esperando también un milagro. Yo dije, de pronto se le prende un bombillo que uno no sabe. Pues al mes ya me llamaron a decirme que qué pasaba, que todos los niños tenían un periodo de adaptación con la comida del colegio, pero que Rafa no había probado absolutamente nada durante el mes. Llega a las nueve de la mañana y sale a las tres de la tarde, todo el tiempo ayunando, agua, solamente con agua. Que qué pasaba con este niño. Y ahí sí ya empecé yo a lagrimear, les dije, tenemos esta situación, hemos pasado por esto, hemos hecho este proceso, pero hace un mes una especialista nos habló, nos quedamos muy tranquilos, en el colegio nos acogieron muy bien, no, no hay problema, vamos a manejarlo de esta manera. Y hay como una combinación, un poco de presión de Rafa, prueba y vas al recreo. Que me pidieron autorización porque tampoco es castigarlo socialmente, como si usted no comente, no tiene derecho a jugar con sus amigos. Pero esa combinación ahí equilibrada y tranquila ha funcionado muy bien. Y yo digo que gracias a eso Rafa dice, quiero comer rápido o quiero probar para irme a... Y también había ahí un tema muy chistoso que ellos decían, es como una desconexión porque él no entiende que necesita el alimento. Es como hay gente que dice, no, necesito comer, puedo ir sin él. Lo hago ya por cumplir o por darte tranquilidad, pero todavía... Esa es una cosa que estamos trabajando ahora, que él sí entiende ya lo de la proteína, que si come zanahoria es para no tener que usar gafas, en fin, entiende ya la relación que hay entre nutrirse bien y digamos que lo ha mejorado. Pero hace poquito él me dice, mamá, es cierto que yo hago bien casi todo, menos comer. Para él también es un tema, el tema de la comida. ¿Y sigue teniendo pesadillas con las hamburguesas? Sí, y a veces no quiere ir al colegio porque no sé si qué pasa con la comida en algunos menús, que si no quiero ir, es que la comida, mamá. Yo digo, pero acuérdate que no hay rollo, no te... comes lo que quieras, está bien, nadie te va a obligar. ¿Ellos tienen el menú con anterioridad? Sí, sí, no lo pasan mensualmente. O sea, él se lo estudia y todo, para saber si ese día va o no al colegio. Pues más o menos, eso podría ser. Recibamos una llamada mientras termina de suspirar, Mónica. Ahí tenemos a Olga en la línea, mamá de Jean-Pierre. Olga, bienvenida a Paso a Paso. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Olga. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tiene Jean-Pierre? Jean-Pierre, ya ha cumplido ocho añitos. Muy bien, ¿y cuál es tu inquietud o qué nos quieres compartir? No, quería compartirles que yo también sufrí mucho con el niño, porque cuando él nació, ya cuando cumplió un añito, la sopa había que hacerla a la fuerza, todo era un problema, lo metí a la guardería a ver si así, no, en la guardería todo lo vomitaba. Y ahora ya tiene papá ocho años y todavía no come de todo, de todo es el estivo, lo que él quiera comer. Y está bien de talla, de peso, por ese lado está bien. Sí, él es súper, sí, la doctora dice que antes, él tiene la altatura y el peso de un niño de nueve años. Bueno, por ese lado hay tranquilidad. Muy bien, pues Olga, esperamos que este programa, ya vamos a entrar con nuestro experto, pues pueda ayudarte a ti, seguramente a muchas mamás que en este momento están diciendo, ¿qué? Yo, yo, por favor, ayuda, esto me pasa a mí en la casa, el mío hace exactamente lo mismo, así que pues avancemos para entender y llenar de herramientas a las mamás. Muy bien, vamos a ir con el dato en paso a paso y ya regresamos con ustedes. Este es el dato en paso a paso. Nos encontramos ante un nuevo trastorno alimentario que ha estado oculto bien por haberlo limitado a una razón de comportamiento o por haberse confundido con otro trastorno debido a sus consecuencias de diagnóstico tardío. Conocerlo, nombrarlo y tenerlo presente ayudará a limitar el número de enfermos, anticiparse a cuadros severos y facilitar la curación de quienes lo padecen. Ya regresamos en paso a paso. Hoy hablamos de alimentación selectiva. Gracias por ver el video. ¡Ay, qué hermoso! ¿Cómo está? Muy bien, muy contento de escucharte. Bueno, yo quería contarles primero la experiencia con mi hija. Adelante. A mi hija yo le iba haciendo en la puerta de la cocina una rayita para ver cómo iba creciendo. Entonces, ella, pues, eso le parecía maravilloso. De pronto resultó que no me quería comer la sopa. Ay, no, te vas a quedar como pequeña. Inmediatamente, yo le retiraba de la mesa y venía y decía, mami, cuánto me bajé, cuánto me bajé. O sea, que ella pensaba que se estaba poniendo más chiquitica. Bueno, y con mi sobrino, era que no comía huevo. Entonces, terminamos por hacerle, como decir, una colada de maicena donde se le echaba el huevo que se batía cuando ya estaba la colada y se hacían unos helados. Entonces, terminamos que cuando llegaban del colegio, tenían nuevos helados de niñería. Entonces, los helados de niñería se servían en la mesa y ellos se comían esos helados, pero felices. Entonces, esa forma siempre teníamos de darles el chabón vainilla, un poquito de canela en polvo, que ellos no lo sintieran muy sutil, pero esos helados les quedaban deliciosos. Y todos los días había helado de niñería porque llegaban con calor y se comían esos helados perfectamente. Iba la leche, iba la maicena, entonces sentíamos que sí se estaban alimentando. Pero nunca fue como de una pelea, ni que porque no se lo comen, o que no quieren, ni con mi hija tampoco. Siempre pensaba, por ejemplo, que la crema de espinacas era de Popeye y ella pensaba que iba a ser una niña muy fuerte. Y a cada cosa se le iba contando una historia, por qué se comía esto, por qué se comía lo otro. Y fue entendiendo. A veces, ay, después me decía, mami, yo no quiero comer animalitos, yo no me quiero comer la vaquita. Entonces terminé por decirle y hacerle hamburguesa, mami, ¿esto de qué es? Y yo de res, ¿y eso dónde es? Y le dije yo, no, eso está por allá lejísimo, no los conocemos ni nosotros. Algo que traen al supermercado muy especial y se llama res. Pero ella no sabía si eran animales, era que ella estaba muy pequeña. Deberíamos sacar, Olga, un libro. Con eso la mantenía ahí, entonces ella se comía la res, se comía las otras cosas, porque todo era de res. Otra cosa que funcionó muy bien es decirle, ¿esto es de res? ¿De dónde? Del restaurante, ahí mismo, ahí mismo lo comer. Sí, debíamos sacar un libro con las estrategias de los papás y las mamás para que los niños coman. Lo de Popeye que funcionaba tan bien, nos pasó el cuarto de hora, a estas generaciones no les tocó Popeye. Ay, tómate la sopa de Popeye. Para que vuelva como Pokémon, ya. La toca por el ex-Pokémon, otra cosa. Olga, muchas gracias. Afortunadamente lo tuyo pues no pasó de ahí, finalmente comieron. Creo que hace parte de todo el proceso, de todos los papás, de todos los niños, de todo el mundo, el tema de la comida. Pues son contados con los dedos de la mano, los que no tienen ni una queja con respecto a la comida, pero cuando esto pasa, de ahí, hablamos de alimentación selectiva, de un trastorno de la alimentación, pues la cosa se vuelve bastante más compleja. Sobre todo cuando son hasta selectivos para los dulces y el mecato, que uno creería, no es que si come mecato, pues al otro no le gusta, eso es porque es caprichoso y canzón. O sea, a Rafa le encanta el mecato. Muchas veces con él también es selectivo para los dulces. Totalmente. Que es que uno dice, bueno, por lo menos dele torta, ¿no? O no le gusta ciertas tortas, es muy raro. Entonces, aunque le gusta el mecato y los dulces, pero no todos. Y a veces no hay poder humano que dice, pruébelo. Así va a su grupo probando y comiendo y disfrutando. No, no me interesa, no quiero probar. No, no, es que no me, yo sé que no me gusta. ¿Quieres helado? A veces dices sí, pero no cualquier helado, no. Ah, de frijoa, una cosa así bien extra. No, inclusive, digamos uno de los errores, o yo no sé por decirlo así, es, ese premio, se le ponía una Milky Way tina y después, prueba el almuerzo y, no, no me interesa. Y también eso es un error, porque el premio, ¿por qué no podría ser brócoli o coliflor o, ¿sí me entienden? Desde el concepto de uno es, solamente el dulce es delicioso y ese es tu premio, pero hay otra comida que también es deliciosa, entonces. O sea, pruébalo y te doy un nugget. Sí, te acabo más o menos. Más o menos así, pero no, o sea, como sin chantaje, sin manipulación, sin el afecto involucrado, eso no es de si me quieres o no, no tiene nada que ver conmigo. O sea, ya de manera voluntaria él accede a la probadita. Algunas veces, no siempre. No siempre. Y lo que yo te digo es, no por mí, por el papá, porque me quieres, no, es desvincular la comida de la manipulación afectiva. Finalmente, antes de irnos con la experta, cuando se sientan todos a comer, todos comen muy bien, no es el caso de Leo que ponía ahora, pues claro, si usted no le da el ejemplo y también es selectivo con la alimentación, claro, el niño hace lo mismo, en este caso papá come bien, mamá come bien, hermanita come bien, él se sienta, sigue su rechazo, se voltea, se para y se va, se queda viéndolos comer, ¿cuál es su actitud? Y después respira, así por lo menos le decimos, Rafa, por lo menos te tienes que sentar. Tú ahora sí comes o no, pero te sientas y compartes este momento con nosotros. Inmediatamente corre el plato para allá, lo mira, se voltea, y sobre todo cuando yo ya he visto que definitivamente nadie le pone atención, él sí, se sienta, corre su plato, empieza a comer, hace mala cara, se queja, critica, y después, ¿te gusta, Rafa? Más o menos. Sí, ya es, eso es un avance muy grande, ya no hay llanto en la hora de la comida, no hay gritos, no hay peleas, nada. Entonces, más o menos es la dinámica de todos los días, de rechazar, después están, nadie le pone cuidado, come lo que quieras, si tú quieres comer, sino eso es lo que hay. También esa es la frase, no reemplazar, entonces, ¿qué quieres, que te haga una tostadita con miel? No, eso es lo que hay hoy, y si quieres te lo comes, tú sabes que si no, no te lo comes, no hay rollo. Y termina por comer, si no te vas al colegio así sin comer, no hay problema. Bueno, pues esta es la historia de la vida y de todo lo que ha pasado, un niño con alimentación selectiva, ahora, ¿eso qué es realmente, cómo se produce, cuáles son esos signos de alarma, de alerta para nosotros los padres, identificar un trastorno de alimentación, concretamente hoy hablando de alimentación selectiva? Pues aquí está el experto en Paso a Paso. Marta Martínez es nuestra experta a la tarde de hoy, es médica cirujana, tiene una maestría en neuropsicología y un Ph.D. en infancia, es además la directora científica del programa del Club Pequeñín y hace parte del equipo realizador del programa Radial La Hora Fantástica, que se realiza con el apoyo de la Universidad CES y Pequeñín. Doctora. Hola, Leo. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctora, bienvenida. Hoy hablamos de una cosa que uno dice, esto es muy raro, pero sé también que muchos papás están diciendo, ¿será que a mi hijo le pasa esto? Pues muchas gracias por estar aquí, lo primero que quiero saber es cómo llegaron, cómo se conocieron. Esa es una muy buena pregunta. Después de tanto, alguien me la mencionó y esas cosas que no hace clic, yo quiero ir allá y ya fui. Después de tanto probar. Habías pasado por psicólogos. Sí, nutricionistas, nutriólogos, varios pediatras, bioenergéticos, aproximadamente unos ocho o nueve especialistas. Muy bien. Hasta que llegamos aquí. Gracias a Dios. Doctora Marta. Bienvenida. Ay, muchas gracias. Chicos, los felicito, este programa es espectacular. Muchas gracias. ¿De qué estamos hablando hoy? Alimentación selectiva, ¿qué es eso? Bueno, ¿cómo les parece, chicos, qué es lo que se llama la neofobia? Como decir, una fobia a los alimentos, como cuando uno dice fobia a las mariposas o fobia a la oscuridad, un miedo a los alimentos. No es algo tan raro, incluso se estima que empieza a aparecer alrededor de los dos años y se puede presentar en el 20% de los niños, o sea que se puede esperar que uno de cada cinco niños tenga este tipo de condición. No siempre es grave, ahorita vamos a ver cómo, cuándo preocuparnos, ¿no es cierto? Y una cosa que sí es llamativa es que es más frecuente en hombres. ¿Será que los hombres son más quisquillosos? Yo sí creo, yo sí creo. Es más frecuente en hombres y es más frecuente también el caso que diga, uy, el abuelito era así, el papá era así. Alguien de pronto en la familia tenía esa característica, ¿no? No necesariamente, pero puede haber alguien en la familia. ¿Eso significa que tiene algún componente genético? Posiblemente, claro, posiblemente. ¿Y qué otras causas pudieran desencadenar este trastorno? Se ha tratado de explicar desde la parte evolutiva, nosotros los seres humanos somos omnívoros, comemos de todo, necesitamos de todo además para desarrollarnos bien y hay una cosa que llama la paradoja del omnívoro, que quiere decir que los seres humanos tenemos que aprender a comer de todo, pero no comer de todo porque qué tal que ese todo sea un tóxico. Por allá, en los ancestros, en los antepasados, en el serengeti, cuando nuestra especie estaba recién saliendo, los bebés humanos tuvieron que aprender eso, como que era bueno comer de todo, pero que había que tener cierta precaución porque ese todo podía ser algo que sea tóxico. Entonces, es un mecanismo de protección normal que tenemos ante los nuevos alimentos y que poco a poco lo vamos perdiendo con la confianza de la manada, con la confianza de ver a los otros comer, ¿no es cierto? Pero hay algunos niños como Rafa, ¿no es cierto? Que esto demora un poquito más en salir de su mente, de su... En digerirse, en digerirse, generalmente. La gran mayoría a los ocho años ya comen de todo, ya van poco a poco comiendo más y a los ocho años comen de todo, aunque no falte el adulto. Pues yo tengo una amiga que me dice que el marido le hace pasar unas penas impresionantes pues porque no se los puede invitar a ninguna parte porque... No les gusta nada. No les gusta nada. No les gusta nada. Doctora, pero ¿cuáles son las cosas que le pueden molestar a un niño de esos frente al alimento? El sabor, el olor, la textura. Sí, la textura, el sabor. En general, los alimentos a los que más los niños desarrollan neofobia es a las carnes, a las verduras, a las frutas. Casi nunca, mejor dicho, nunca a lo dulce. Lo dulce, nosotros, ¿cómo les parece, chicos, que aprendemos a comer? O sea, no es que uno nazca diciendo me gusta el pescado, me gusta el amargo, me gusta lo salado, sino que aprendemos a que nos guste. Es una cosa que vamos desarrollando ese gusto. Pero el gusto por lo dulce es innato. Nadie nos lo tiene que enseñar. Entonces, eso tenemos como esa ventajita, digamos, biológica que tenemos como... O desventajita. Sí, yo diría desventajita. Sí, sí, no es cierto. Entonces, en general, los alimentos que más rechazan los niños que tienen estas características son las carnes, las frutas y las verduras. Y lo que tú dices, Leo, parece ser que es una mezcla del color, de la textura, ¿no? Del olor. Del olor. Todas las anteriores, para darle respuesta. Vamos con llamada de Paola, mamá de Julieta. Bienvenida, Paola, paso a paso. Sí, muy buenas tardes. Para felicitarlos por el programa. Muchísimas gracias. Cuéntanos. Julieta tiene dos años. Pero resulta que he tenido, pues, como mucho inconveniente con la alimentación de ella, porque, pues, a ella yo le di alimento los seis meses exclusivo y, pues, después la alimentación complementaria y sí fue muy difícil entrar, pues, como en ese proceso. Pero, pues, a medida que ella iba comiendo los alimentos, pues, yo me daba cuenta que no era como tan fácil de que ella los recibiera. Y, pues, así, yo seguía, pues, como tratando de que se los comiera. Con las carnes le ha ido muy mal. No le gusta la carne, no le gusta el pollo, no le gusta la carne de reni de cerdo. Se la ha dado licuada, se la ha dado de miles maneras y, pues, la verdad, la niña no me recibe. Entonces, eso me tiene muy preocupada. Además de eso, la pongo a comer y se queda con la comida en la boca o muchas veces lo vomita. Entonces, prácticamente pierde, pues, una hora, dos horas dándole de comer y termina, pues, como por devolver la comida. Con las frutas y come, con los juguitos y está bien y todo. El mecato no le gusta, nada de esas cosas. Pero con las sopitas y con la carne es súper mal y por eso tiene, pues, como bajita mierda. Entonces, yo quería preguntarle a la doctora cómo podemos hacer, porque qué se le puede dar para que de pronto no se ponga bajita en el hierro. Porque si los fríjoles y las lentejas también se los comen, le hacen daño porque se pone espremida. Entonces, pues, era como para preguntarle a la doctora. Paola, muchas gracias. ¿Podemos estar hablando, doctora, de una neofobia en este caso? Realmente ahí es como una dificultad para, de pronto, masticar. Hay niños que, pues, como que les cuesta tragar, pasar de la alimentación líquida a la alimentación sólida. Y tienen como la comidita en los cacheticos, lo cual desespera a las mamás y a los papás porque es trague. Realmente lo que hay que hacer ahí es, primero, es muy importante llevar a los niños al crecimiento y desarrollo. Porque esa curva de peso y talla es una gran tranquilidad. Una cosa es hacer batallas cuando un niño está con alguna deficiencia. Y otra cosa es tranquilizarse y relajarse cuando el niño va bien en su peso y su talla. Entonces, yo lo que le diría a nuestro oyente es que, lo primero, ir a donde tu pediatra y que su curva de peso y talla esté muy bien. Lo que se ha visto es que la mayoría de estas batallas realmente no se justifica, pues, ninguna batalla se justifica hacer, pero menos estas porque realmente el niño va bien. Y ahorita vamos a hablar un poco cuando vemos las estrategias de la neofobia y es que hay cinco grupos de alimentos. Uno de ellos, por ejemplo, son las carnes y las leguminosas, pero también las proteínas como, por ejemplo, el huevo. Si al niño le gusta el huevo, puede reemplazarse por ese grupo. Pero, por ejemplo, ya dijo que le licuaba la carne en la sopa. Sí, la licuada... Como cuando el salmón dentro de la pasta. Sí, la licuada es una estrategia, como decir, como de último, como una... Desesperada. Sí, como una estrategia desesperada, pero no es la solución porque entonces no le enseña al niño a tener esa textura que tiene la carne. Es mejor tratar de buscar que el niño poquito a poco coma. Ahorita vamos a ver como las estrategias que creo que le van a servir a nuestro oyente, las estrategias de la neofobia que pueden servir también para ella, como si quieren las decimos de una vez o... Guardémoslas para el final para que no se nos queden ahí embolotadas y los televidentes puedan tomar nota puntual de qué hacer en estos casos, porque todavía ni siquiera hemos llegado a saber qué son esas pistas que nos detectan, mire, esto puede ser neofobia. Lo primero que quiero preguntar antes de llegar a eso es, ¿qué siente un niño que tenga este trastorno frente a la comida? ¿Miedo, temor, sufre, suda, se pone nervioso, tiembla? ¿Qué pasa? Sí, como es una fobia, ¿no es cierto? Siente temor, miedo, tiene rechazo, ¿no es cierto? Pero lo más grave es lo que hay alrededor de eso, ¿no? Porque miren, una cosa muy importante que sí quisiera como que nuestros televidentes quedara claro, es que la hora de la comida es mucho más que alimento, es ese momento donde yo me siento amado, donde me siento aceptado, donde aprendo a estar contento con mi cuerpo, conmigo mismo. Entonces, si ese momento se convierte en una batalla, en un, mejor dicho, en un zaperoco, en pelea va, pelea viene, entonces el niño empieza a tener miedo a lo que hay alrededor de eso, no solamente al alimento, sino a lo que hay alrededor de eso. Entonces, por eso es que es tan importante tener como algunas estrategias y ya en su debido momento consultar, hay algunos niños que requieren terapia, pero otros con estrategias... Eso quería preguntar yo, doctora, no es el caso de Lina, nos lo decía ahorita, pero entonces además de un trastorno nutricional puede ser un trastorno psiquiátrico también, en algunos casos ya más severo. Sí, es un trastorno de la mente, ¿no es cierto? De la mente y realmente muchas veces se requiere una terapia cognitiva, conductual, como la que se hace, por ejemplo, cuando una persona tiene fobia a las alturas y requiere pues trabajar en las alturas, ¿no es cierto? o que tiene fobia por decir algo a la gente, a las multitudes y requiere trabajar en las multitudes, no creo que sea el caso pues de ustedes, no, ustedes son súper... Bueno, yo tengo hipopotamustro sesquipialofobia. Sí. Hipopotamustro sesquipialofobia. ¿Sabes qué es la hipopotamustro sesquipialofobia? La fobia, las palabras largas. No es en serio, así se llama. Hipopotamustro sesquipialofobia. Sí, sí, vamos Mónica. Doctora, los papás somos muy dados a sentirnos culpables por todo, porque sí, porque no, porque también, porque lo hizo, porque no lo hizo, en fin, ¿qué tanta responsabilidad tienen los padres en caso de la neofobia? A veces les damos, ay, ¿por qué es lo más fácil? Ay, no quiero esto, pero entonces les reemplazamos, ay, con tal de que coma, que démosle su mecato favorito, algo comió, por lo menos tiene algo en la barriga, o estamos de afán, ay no esto es lo más rápido y siempre caemos en el mismo error. El ejemplo esto del afán de hacerlo más fácil, de no pelear a la hora de la comida que nos pasa a muchos, ¿qué tanta responsabilidad tenemos o qué tan culpables o eso ya no tiene nada que ver con este trastorno? Sí, realmente es una característica del niño, pero los papás podemos ser parte del problema o parte de la solución, ¿no es cierto? Podemos agravar las cosas o podemos ser parte de la solución, pero una cosa importante es, lo que tú dijiste ahorita Lina, desligar la parte emocional, no es encontrar el culpable, muchas veces las mamás sentimos que nos evalúan por los cacheticos o lo gordo que está el niño o si uno dice, no es que es un niño, vea que viene educado, se comió todo, dejó raspado el plato, entonces como que las mamás sentimos que nos están calificando por eso, ¿no es cierto? Que además cuando están bebés nos califican muy bien con los cachetes, pero van creciendo y perdemos el año porque entonces las malas también somos nosotros. También, sí. Sí, hay, nos están alimentando muy mal, mucho mecato, mucho dulce, pero chiquito hay tan gordito, tan divino que está. Sí, y sobre todo que la variabilidad en peso y talla es grande, o sea, dos niños que tienen la misma edad, puede ser el uno robusto, acuerpadito, y el otro de contextura delgada y entonces ambos están bien porque ambos van creciendo por su ritmo, por de acuerdo. Rafa nunca ha estado por debajo de los límites establecidos. Nunca, es un poquito por encima, más alto de los otros amigos del salón. En este caso da eso, un poquito de tranquilidad en ese sentido. Claro, totalmente. Claro, angustiante. ¿Qué signos de alerta podemos encontrar para decir esto es una neofobia, una alimentación selectiva? Sí, realmente en neofobia se dice eso, ¿no? Cuando hay una restricción a unos pocos alimentos. Como decía ahorita Lina, Rafa solo comía tres, cuatro, cinco, ahora ya va en doce, ¿no es cierto? Ahora ya va en doce, seguramente de aquí a los ocho años eso ya, muy seguramente ya se habrá solucionado, ¿no es cierto? Pero es eso, restrictiva a unos cuantos alimentos se pueden contar con la mano. Pero eso no quiere decir que haya un trastorno. Ser selectivo no quiere decir que tenga el trastorno. Tiene el trastorno cuando eso afecta el peso y la talla, produce alguna deficiencia de vitamina o alguna deficiencia nutricional, por ejemplo, deficiencia de hierro. Produce, por ejemplo, una alteración en el desarrollo, en el desarrollo social, en el desarrollo motor, en el desarrollo cognitivo. Decimos, es el niño que no aprende, que no juega, que no tiene amigos. ¿Podríamos decir que Rafa no tiene? Rafa tiene una neofobia, pero no tiene un trastorno de alimentación selectiva. Tampoco le ha afectado, digamos, la parte escolar, la parte social, no tiene ninguna afectación. Sí, trastorno es cuando ya tiene un impacto, ¿no es cierto? Este trastorno quiere decir que tiene un impacto importante en lo social, en lo afectivo, en lo pedagógico. Neofobia es esa peculiaridad, esa característica que incluso, como les digo, todos los seres humanos la tenemos, pero la vamos como dejando poco a poco, pero en algunos niños tarda más en salir del escenario la neofobia, ¿no es cierto? Y es muy importante cuando las mamás tengan duda, insistimos, ir a los controles de crecimiento, mirar su curva de peso y talla y sobre todo hacer registros de comida, porque a veces dicen es que no come nada, pero nada, nada, ¿no? Si se tomó un yogurcito, si se tomó una sopita, ¿no? Entonces, el nada hay que cuantificarlo y es muy importante cuando ya encontramos esta situación que siempre hay que conversarla con el médico, con el pediatra inicialmente, es llevarle un registro de lo que comió y hacerlo durante un par de semanas para tener una idea de realmente a qué estamos enfrentados. Así es, doctora, a propósito de este tema tenemos una de nuestras grandes citas pequeñitas que dice de la siguiente manera. Mamá, ¿me puedo comer este dulcecito? Sí, pero después de que te comas todo todito, de postre te lo comes. Ay, pero mamá, es que este es el antipostre. Gracias. Antes del postre, mami. Eso lo dijo Jacobo de cuatro años, mamá. Yo soy la mamá, mamá verdadera del antipostre. Grandes citas pequeñitas que nos pueden enviar a pasoapaso.com.arroba.telemedellin.tv Pausa y ya volvemos. Mira. ¿Qué comida le habrás mostrado ahí que volvió a sonreír? ¿Qué le habrás mostrado? Eso es nuestro mamarás y nos vamos de inmediato con una llamada de Diana, mamá de Emanuel. Bienvenida, Diana. Hola, buenas tardes. Quería felicitarlos por el programa. Muchas gracias, Diana. Qué bueno que estés con nosotros. Cuéntanos. Lo que pasa es que Emanuel tiene dos meses, ¿cierto? La doctora me dijo que cuando era alimentación materna exclusiva, más o menos a los cuatro, después de los cuatro se podía iniciar la alimentación complementaria. Yo quería saber cómo con qué se podía empezar y todo ello. Ok, Diana, muchas gracias. Aquí la de todas. Sí, realmente la recomendación de la Organización Mundial de la Salud en este momento es hasta los seis meses empezar la alimentación complementaria y continuar con la lactancia materna exclusiva. O sea, solamente le chita hasta los seis meses, le chita la mamá y a los seis meses comenzar con la alimentación complementaria. Eventualmente puede haber alguna condición en donde el pediatra tome alguna decisión entre los cuatro y los seis, pero eso ya claro lo manejará pues el pediatra. Exactamente, esa decisión la toman cuando no es leche materna, sino leche de fórmula a los cuatro meses deciden. Exactamente, exactamente. Pero si es materna hasta los seis. Sí, claro, por supuesto. Y si pueden más hasta más. No, claro, es que hasta los seis es exclusiva y luego hasta los dos años complementada con los otros alimentos y de ahí en adelante hasta que ambas partes lo deseen. Muy bien. Yo ando en ese proceso. Todavía ambas partes lo deseen. Muy bien, hoy hablamos de alimentación selectiva, neofobia y ¿qué nos faltaba? ¿Qué nos faltaba como por evacuarle o lo conversábamos aquí en la pausa? Algo muy importante. No, empezar a dar datos. Bueno, a mí me parece algo importante y es como dar un mensaje con nuevos datos también y es que a veces uno cree que la mejor razón o la mejor forma de hacerlo comer es coger la chancla o la correa. Y se desgasta el papá, se desgasta el niño, se pierde tiempo, pero se desgasta una coma importante y es el vínculo. O se desgasta ya, pues no necesariamente, pero los castigos, los gritos, las peleas, si no comes, si estos y lo otro. Sí, no, por eso aquí les vamos a dar el truco mágico. El truco mágico. Es el nombre de este programa. Pues vamos de una vez en todo. Sí, práctica para que tomen onda con estos tips que nos va a dar la doctora hoy. El nombre, el truco mágico es paso a paso. Ahí lo tenemos, el truco mágico es paso a paso. Ese es el proceso. El proceso es vamos a firmar la paz a la hora de la mesa. Vamos a firmar la paz a la hora de comer. Esta es la verdadera mesa donde hay que firmar la paz. Claro, claro, esta es cómo vamos a empezar con estas guerras desde tan pronto. Vamos a firmar la paz y a declarar que la hora de la mesa no es la hora de la pelea y vamos a tener este paso a paso. Cuando un niño empieza a probar un alimento, hay estudios que han mostrado que se necesita ocho a diez veces para que le guste ese alimento. O sea, hay que hacer que el niño pruebe ocho a diez veces el alimento para que le guste. Se han hecho como estudios de seguimiento y se ve que las mamás más pacientes dejan de intentarlo a las cinco, a las cuatro veces. O sea, que les quedaban faltando cinco. Las más pacientes. La mayoría, claro, la mayoría dice, ah, no, es que a él no le gustó el banano. Yo le intenté una vez y lo escupió. O sea, realmente la mayoría de las mamás intentamos de pronto uno o dos. Pero deberíamos seguir intentando, no desfallecer, porque está súper comprobado. ¿La intentada consiste en, y voltea la boca, va una o hay que probarlo? Mira, eso es importantísimo, esa pregunta es fundamental, es servírselo en el plato. ¿No es cierto? Servírselo en el plato e invitarlo, persuadirlo. Como tú dijiste ahorita, con un poquito de presión, a que lo pruebe, no que se lo coma. Incluso se le puede decir, no tiene que gustarte, pruébalo. Error, garrafar, empezar a hacer la cantaleta de por qué debe comerlo. Se han hecho, con esto han hecho muchas investigaciones y han visto que es muy importante no empezar a decir, es que este es un carbohidrato, este es una proteína, este es una vitamina B4, B7, no, no es cierto. Por aquí entra y por aquí sale. Sí, es una cosa que funciona mucho, es ser persistente, paso a paso, 10 veces servir el nuevo alimento y que la persona que está al lado lo coma, lo coma y diga, ¿cómo sabe de bueno? Bueno, ya, no diga, esto es tan importante para la salud, para los goles, para los goles, no, ¿cómo sabe de bueno? O para que haga venir el papá y la mamá. No es cierto, si no, ¿qué tal? Pruébalo, no, pruébalo, pruébalo, es necesario probarlo y servirlo con otros alimentos. Hay estrategias que funcionan muy, digamos, no siempre porque en crianza como en la vida nada funciona para siempre, sino que los papás tenemos que cada vez intentarlo, ser flexibles, conocer a nuestros niños y que dejar que ellos mismos nos den la pauta. Pero hay una cosa que funciona mucho o por lo menos en los seguimientos y es hacer que el niño participe en la compra y en la preparación de los alimentos. O sea, vamos en dos, ofrecer 10 veces el mismo alimento. Paso a paso. Incluir a los niños en la compra y selección de los alimentos que se van a comer. Sí, que se van a comer. La tercera es una cosa que es muy importante y es como evitar como, sí, bueno, la pelea, los castigos, ¿no es cierto? Pero hay una cosa que es como que no llevar al niño al límite, no llevar al niño al límite de que haga la pataleta y ya a la hora de la comida se volvió un caos, sino que decirle, bueno, la próxima vez lo intentas. Una cosa importantísima es que lo vea, que se lo sirvamos y que eso sea 8 a 10 veces, ¿no es cierto? Funciona también, por ejemplo, presentar el alimento, el de la fobia con otro amado, ¿no? Entonces, por ejemplo, Rafa, que le gustan tanto los nuggets y queremos, digamos, invitarlo a los brócolis. Entonces, vamos a cazar el nugget con el brócoli. Un pinchito. Vamos a hacer un pinchito, claro, claro, un pinchito. O vamos a ponerle al nugget dos ojitos de brócoli. O vamos, por ejemplo, a querer que el niño coma la zanahoria, pero su alimento preferido es el arroz. El arroz es un alimento muy bien aceptado. Es difícil que un niño haga fobia, pues al arroz les gusta. Entonces, el tuyo, ¿no? Entonces, bueno, entonces la arepa de quesito. Sí, la arepa de yuca. La arepa de yuca. Entonces, vamos a ponerle ojitos. Vamos a ponerle ojitos de zanahoria o una boquita de jamón y una naricita de tomate, ¿no es cierto? Y que el niño mismo sea el que decore. Cuando yo estoy decorando, mira que cuando uno está preparando, como que uno prueba, ¿no es cierto? Pica, 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 claro, pica. Entonces, el hecho de preparar implica una probadita, ya va una, ya va una. Es muy importante que puede ser que el niño en esos intentos escupa, escupa. Y un error grave es regañarlo porque escupa, porque entonces él está diciendo, no, no importa, no tiene que gustarte, tranquilo. Pues porque además uno hace lo mismo cuando a alguien no le gusta, es lo primero que hace. Sí, claro, ¿no es cierto? No hay necesidad de que... Funciona también, doctora, cambiarle la presentación o la preparación de un mismo alimento. Por ejemplo, el huevo. Hay niños a los que no les gusta el huevo frito, pero sí les gusta duro. Claro, Leo, súper fundamental. No ponerse a desgastar por la forma, ¿no es cierto? Que si no le gusta frito, pero siempre se come su huevito revuelto o en tortilla. Por ejemplo, Jacobo odia la yema, pero cuando es revuelto se come el huevo entero. Ah, dale huevito revuelto. Yo juego con eso. Que usted la ha revuelto y le dice, separe la yema de la clara de mi discapacidad. No, pero a veces me pide huevito en solecito y ahí queda la yema. Esa sí la rechaza. ¿El solecito es el huevo revuelto? No, frito. Frito. Ah, solecito, claro. Parecía un solecito, entonces me dice, mamá, me comí los rayos, pero no me gusta la candela. Y yo, bueno, deja la candela, pero uno va negociando, ¿cierto? Encuentra manera. Sí, dale una probadita, dale tres probaditas, ¿no es cierto? Dale tres probaditas o una probadita. Lo importante es eso. Si somos capaces de persuadirlos, no se trata de doblegarlos, ni de presionarlos, ni de maltratarlos, mucho menos, sino de persuadirlos a que prueben ocho a diez veces. Es muy difícil que no le guste, no logremos como vencer esa alimentación restrictiva, ¿no es cierto? Perdón, doctora, yo pregunto. Es un error maquillarlo. Si no le dice, le pongo un poquito de miel o pásatelo con agua o con salsa de algo, porque pierde el sabor natural. Uno queda tranquilo como se lo comió, no supo a qué supo, pero es un error hacer eso. Sí, como cuando yo le eche el pollo al yogur. Además, pues que se encontró una fórmula, pues que yo la quisiera ver corriéndose el pollo con yogur. En luna le traigo pollito con yogur, Mónica. No, pero funcionó. Sí. Se lo comió, se lo comió. Sí, se lo comió. Hágalo, hágalo. Las mamás debemos ser creativas y no debemos estar diciendo, si la mamá que es el experto en cada niño, es cada mamá, porque lo ha visto mucho tiempo, porque ha jugado mucho con él, porque lo ha observado. Si funcionó el pollo con yogur, sígueselo dando a Jacobo y disfrútalo y paténtalo. Yo quedé tranquilo, fue Florencia, pero yo quedé feliz porque se comió el pollo y el yogur. Es un alimento muy nutritivo, es más, eso que lo hacemos mezclando lo que le gusta y lo que no le gusta, es excelente, está muy bien. Doctora, sí, adelante. Es que tengo algunas preguntas en Facebook, pero terminemos entonces el paso a paso. Ah, bueno, hay una cosa que es muy importante que son los grupos de alimentos. Uno no necesita comer de todos los alimentos que existen, sino de los cinco grupos de alimentos. Por ejemplo, no tiene que comer fríjoles, alberjas, lentejas, no, tiene que al menos comer un grano, ¿no es cierto? O una proteína de origen animal, como la carne, el pollo, ¿no es cierto? El huevo. El huevo, claro. O sea, no tiene que comer de todo para alimentarse bien, sino que de cada grupo de alimentos, de esa pirámide alimentaria, coma un representante. Por ejemplo, en el caso de Rafa, él era un alimentador selectivo, pero muy inteligente, porque escogió muy bien la harina, la proteína, la fruta, ¿no es cierto? Entonces, realmente si podemos lograr que esos grupos estén representados, entonces eso es muy importante. Las frutas y las verduras. ¿Las uvitas qué? Las uvas y sablas. Y eso es bueno, ponérselos a ellos como opciones. De este grupo debes comer algo, escoge tú qué debes comer, ¿o no? No, la mamá es la encargada de ofrecer la selección. El niño es el encargado de decir cuánto y qué cantidad comen, ¿no es cierto? Pero yo sí debo tener como esas estrategias. Entonces, son los cinco grupos de alimentos que es la pirámide alimentaria. Primero, que son las proteínas. Entonces, ahí están las carnes y las leguminosas, ¿no es cierto? Los nuggets, en tu caso, ¿no es cierto? Los segundos son las harinas, ¿no? Ahí están los panes, las arepitas, las galleticas, ¿no es cierto? La tercera son las frutas y las verduras. Esto es muy importante porque a veces las mamás dicen, no come verduras, pero come frutas, sí. Ah, ahí está. Ahí vamos bien. Ahí vamos bien. La otra son las leches, pero, ah, no come leche, pero come yogurcito, come quesito, come... Bueno, está bien. Leche y derivados o sustitutos. Exactamente. Y los dulces y las grasas que corresponden, el último grupito por ahí, que es un grupito que necesitamos muy poquita cantidad de grasas y de dulces. Así ellos tengan la pirámide invertida. Sí, sí, la pirámide invertida. Pero todos la tenemos, acá hay todos. Doctora, hay muchas preguntas en Facebook, pero creo que ya no tenemos tiempo. Voy a proponerle que nos quedemos aquí cinco minuticos para que les contestemos a los televidentes estas dudas que son muy puntuales, que tienen con casos de sus hijos y concretos que nos están expresando aquí para que no se angustien. Yo creo que así evacuamos, quedamos después de seis años de recorrido tranquilos, resumidos en este paso a paso. Sí, claro. Es lo más importante, la tranquilidad. Mantengan la calma. De pronto la prevención, podemos decir rapidito. Sí, claro. La prevención, los niños que se alimentan con leche materna, que les permite que exploren mientras coman, o sea, que se unten. El niño que no se unta, no aprende a comer. Y unos buenos hábitos, o sea, que haya desayuno, almuerzo, comida, media tarde, media mañana, pero no, digamos, nevera abierta de par en par a cualquier hora. Lo de no se para hasta que no se lo coman no funciona. No, no, no. Hay 20 minutos de comida y ya, y que al menos, es muy importante, una de las comidas del día sea en familia. Que al menos una de las comidas sea en familia. Yo no tuve ese problema, doctora. ¿Cómo le parece? Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Alina. Me voy a despedir diciendo que yo no tuve ese problema porque tuve un objeto transicional desde niño que fue la cuchara. Yo he comido bien toda la vida con la cuchara. ¿Sí? ¿La necesita siempre para comer? Para comer. Si no está la cuchara, ¿no? Muy bien. Pues objetos transicionales, era el tema de este lunes. Si tienen historias, yo tengo. Mi hijo no puede vivir sin su cobija. Hay llanto cada que falta la cobija. Otros les falta el chupo, su trapo favorito, su juguete favorito. Exactamente. ¿Eso qué importancia desde el punto de vista psicológico tiene para el desarrollo cognitivo, emocional de los niños? ¿A qué edad deben dejarlo? ¿Cómo hacer para que lo dejen? ¿Es malo si no lo tienen? Todos los niños lo tienen. En fin, tantas cosas que hablar de los objetos transicionales. Eso será este lunes porque aquí te ves. Feliz fin de semana. Cojan esos niños, disfrútenlos, coman en familia, coman lo que quieran y disfruten. Eso es la vida. Chao.